¡Vamos! 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 ¡Mano, sí, mano! ¡Gol! ¡Túme, túme, túme! ¡Gol! ¡Tíralo, tíralo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hoy éramos doce... O sea, once... ¡Gol! ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba Jose! ¡Arriba Jose! Arriba, ven! Arriba! La espalda! Salí! Puro! Cali, cali! Cali! Cali, cali! 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 Cali, cali! Cali, cali! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos atrás! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Fíjense ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Juez! ¡Vuelve! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!